Yo creo que como que volvió a las raíces, ¿no? O sea, volvió a las raíces de cómo se jugaba en Argentina. Eso es lo que para mí es el éxito de Escalón. Y armó un equipo también, ¿eh? Hoy no es una individualidad. Fíjense, por ejemplo, partido que Messi está lesionado en Bolivia. Siguió siendo el mismo equipo Argentina. Y lo llevó adelante también contra Bolivia. Pero... No, no, pero está bien. La lectura nos costó siempre. Rapidito, estamos de regreso aquí en Idioma Fútbol. Último segmento. Estamos hablando del sorteo de la Copa América. Y vamos a lanzar así rápidamente los clasificados de cada uno, de cada uno de los grupos. Por el A, Eric, los tuyos. Uf, Argentina-Chile. Me la juego con Chile. Yo, si pasa Canadá, Argentina-Canadá. Y si no, me voy con Argentina-Chile también. Los míos, Argentina-Perú. Para mí, Perú. Para mí, Perú. Va a ser la sorpresa. Va a ser fuerte, pero en la Copa América. Es verdad, eh. Le va bien, le va bien. No, no, los dos. Históricamente. Sí. Históricamente le va bien. Vamos al B. O sea, pasan Perú y Chile, ¿no, Anita? Claro, Argentina-Fuera. En primera fase. Vamos para el B. Rob, ¿cuáles son los tuyos? Para mí, México y Ecuador. No creo que Venezuela, la fe no es suficiente en estos casos. Eric. Vos sabés que para mí también. México-Cuador. O Ecuador-México. Yo voy a decir lo siguiente. Ecuador-Venezuela. Sigamos. Anita, estamos. Vamos a la ruñatita, che. Ojalá, ojalá. Vamos con el 6. Me gustaría ver a Robert, cabrón, si llega a pasar eso. Te lo juro, pasa eso y, no sé, me hago uruguayo. No sé. Mirá, empiezan a haber hockey. Sí, sí, sí. Bueno. En el grupo C, los míos, Uruguay y Estados Unidos. Sí, así, en ese orden. Uruguay y los Estados Unidos. Yo que así me lo voy a jugar con los canaleros, eh. Uruguay y Panamá van a dar la sorpresa de la fase de grupos. Bueno, ojalá, ojalá. Sería un batacazo histórico, eh. Que Estados Unidos se quede en primera fase. Durísimo. Y ojalá, porque creo que lo necesita para correr de una vez al entrenador, que solamente les da desgracias. Pero vamos a ver qué pasa. Muy bien, el último grupo de la muerte. Brasil-Colombia para mí. Brasil-Colombia para mí. Mira, Anita, como no soy rencoroso. Colombia-Brasil. Colombia-Libera del grupo. ¡Epa! ¡Esa! Vamos a la cafetera. Me estás dando lecciones. Lecciones. Lecciones de vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Renace el fútbol. Dale. Oigan, vamos a tirarnos, eh. Digamos que tres favoritos al título. Para que no sea solo uno. Tres favoritos al título. Rob. Argentina. Ah, bueno. Rob, Rob. Rob, Rob, Rob. Mira, a ver. Para mí, Argentina está bastante por encima de las siguientes dos. Eh, después me voy con Uruguay. La veo muy fuerte a Uruguay, más que Brasil. Y lo fácil sería decir Brasil, pero voy a decir México. Estamos jugando en casa. Tenemos buena inercia. El Lamborghini los va a arrollar a todos. Quítense que hay bien. Se terminó. Esto es idioma chiste, idioma joker. No, no. No, seamos. A ver, a ver. Bueno, Argentina, la primera, la segunda Argentina resfriada y la tercera Argentina lesionada. Venga, Eddy. No, no hay chance. No, 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 no. Argentina, Uruguay, Brasil. Argentina, Uruguay, Brasil. En ese momento. Va, listo. Yo me voy Uruguay, Argentina, Argentina y también lo fácil sería irnos con Brasil. Pero yo creo que Brasil no va a llegar a la final. Entonces me voy con Colombia. Bien, bien. Alguien tenía que poner a Colombia. ¿Por qué no? O sea, una final podría ser tipo, podría ser, o sea, del lado de Argentina para Argentina. Y del otro lado yo creo que estará entre Brasil, Colombia, Uruguay. No sé si Estados Unidos. Pero a lo que voy con esto es que está como muy definido por dónde va a ir, ¿no? Difícilmente se salga del guión esta Copa América. Sí, yo creo que no, pero después está muy competitivo, ¿eh? Recuerden las otras Copas América, no hubo goleadas históricas, no sé, Argentina, Colombia, 6 a 0. No, son fuertes y recuerden que no para mí esto, ¿eh? No importa tanto cómo estén en las eliminatorias, es una competición aparte esta. Es su mes donde se preparan y el que mejor lo hace se las lleva. Es verdad. Oigan, y hablando del guión de esta novela, la próxima Copa América, ¿qué pasa si Scaloni se va? ¿Qué pasa si Scaloni continúa soltando estos discursos? Entonces, porque algo pasa, o sea, algo pasa entre él y los directivos, ¿qué es lo que pasa, Eric? Porque es que estoy viendo mucho drama y ese drama se está viendo reflejado en el comportamiento también de los jugadores. Si Scaloni se va, muerte. Yo no aparezco más en idioma de fútbol, no, no. Se tiene que parar la pelota, ¿eh? Pero, ¿saben por qué? Ya el otro día me sorprendió, me llamó la atención y les puedo asegurar que no hay un argentino que esté preparado. Bueno, sin duda sería fin de ciclo, pero también entiendo y comparto para tratar de ser un poco objetivo la misma declaración de él. Porque yo creo que está pasando por un momento personal él. Algo está pasando, además, ¿no? También un poco cansado con todo este manoseo entre Chiquitapia, la AFA, las cosas que no se le están dando. Pero si no está capacitado, no está al 100% lo veo totalmente razonable y hasta objetivo a él. Y debería dar un paso al costado, pero me preocupa porque la identidad y la filosofía de juego que tiene la Argentina también es difícil que le agarre otro técnico. Porque acá, por ejemplo, se está hablando, Aymar quedaría después y por honestidad, por grupo y manejo debería también dar un paso al costado. Pero ya acá se está hablando otros nombres como Geinze, Gallardo, Gareca. Yo realmente no quiero poner a otros. Yo confío en que se dé vuelta la página y que esto siga. Que siga absolutamente un mal momento. Que estilo similar a Scaloni no hay muchos que se atrevan hoy en día a jugar así. La mayoría son un poquito más posicionales, como que no dan tanta libertad. Aymar puede ser, ¿eh? El que si llega se acabó es Mascherano. Ahí sí se acabó la... Bueno, se hablaba también de Mascherano y no, yo lo veo lejos. Pero es verdad lo que vos decís. Porque para mí, junto a Menotti y a Bilardo, es un equipo mega pragmático de momento ataque directo, de momento posicional. Pero que era una idea que no estábamos acostumbrados. Cambió totalmente para mí. Yo creo que como que volvió a las raíces, ¿no? O sea, volvió a las raíces de cómo se jugaba en Argentina. Eso es lo que para mí es el éxito de Scaloni. Y armó un equipo también, ¿eh? Hoy no es una individualidad. Fíjense, por ejemplo, partido que Messi está lesionado en Bolivia, siguió siendo el mismo equipo Argentina. Y lo llevó adelante, está bien, contra Bolivia. Pero... No, no, pero está bien. La altura nos corta siempre. No, no, pero está bien. Y además lo que logra Scaloni también es el tema de lo emocional también. No solamente esas elecciones que se veían que cómo jugar para Messi, sí, claro. Cómo hacer que él esté mejor. Pero cómo también Messi hacía mejor todo su alrededor. Y eso es algo que se lo imprimió Lionel Scaloni. Sí, y además, Anita, perdón. O sea, hacer mejor a todos. Porque tú ves a los jugadores de Argentina en 2022, antes de llegar a la selección, no muchos estaban en buen nivel. Y ahora son otros jugadores. Exacto, a eso. Exacto, a eso es a lo que me refería cuando no solamente es para Lionel Messi, sino lo que él hizo también que lograra todos los que están alrededor. Cómo creerse esos jugadores top que llegaron a demostrar. Y por eso salieron campeones del mundo, señor Eric Zeta. A la pregunta. Una, dos, tres. A la pregunta. Sí, sí, Argentina gana. ¿Esta Copa América se convertirá en la mejor selección del siglo XXI? Se convierte en la mejor selección de todos los tiempos. Del todo el torneo. No, 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 tanto no, tanto no. No, sí, yo creo que entran las mejores. Entra junto a Brasil, junto a España. Sí, sí, no tengo dudas. No solamente, repito, por el resultado, porque saben que yo soy acá resultadista. Y tiene un parámetro mucho más importante coronarse con un título. Pero sí, sí, hay que ver, ¿no? Pero sí. Total, Rob. Yo compro. O sea, al final, obviamente ganaron la Copa América, ganaron el Mundial. Pero sobre todo es la dominancia. Perdieron, creo que un partido como en, ¿qué? ¿Dos años, Eric o más? Sí, sí, a Arabia y a Uruguay. Increíble. Y bueno, te sacamos Robert a México, ¿eh? A México la ponemos segunda, no te preocupes. Ahí nos vamos a la final, Ferce. Pues estará por verse, está la historia por escribirse en esta próxima Copa América que comienza en junio de 2024. Lo cierto es que nos vamos a deleitar porque con Mebol y con los invitados de CONCACAF seguramente darán un espectáculo para el mundo, donde se ve fuchibol bonito, como dicen. Hay que ver si lo organizan bien, ¿eh? Capaz se confunden y ponen Argentina-México en el primer partido inaugural. Tengan cuidado. Bueno, cuéntanos ustedes cuáles son sus favoritos, a quién ven los próximos campeones del mundo. Déjenos sus comentarios. Y pues ojalá en próximas oportunidades, no creo que en 2024, pero más puedan alzar la mano y decir que son campeones de América. Pero pues eventualmente lo deseamos para el resto de selecciones. Otro día hablamos de la Copa de Oro, me... Robert, no te preocupes. Nos vemos en una próxima edición de Idioma de Fútbol porque se nos está acabando el año, gente. Chao, chao. Abrazo, bye bye.